40 y 20 La actriz venezolana ha anunciado su compromiso con Jorge Campillo, un piloto colombiano de 60 años. Pero no es cualquier piloto, es millonario y por si fuera poco es el presidente de una aerolínea de vuelos privados que es la más grande en Colombia y la segunda en toda Latinoamérica. Así, ¿quién nos enamora? Daniela que tiene 42 años se defiende diciendo que Jorge no es su sugar, pero a la gente no se le escapan ni una y ya la han bautizado como Heidi y su abuelito. Con un nombre de esa edad y ese billete cualquiera se queda, ¿no? Hasta ahí quienes se preguntan si el señor no tendrá un primo de 80 años disponible. Este amor tiene años cocinándose, más de 15 para ser exactos. Según cuenta la misma Daniela conoció a Jorge porque es tío de su mejor amiga. El señor era un familiar cercano de su amiga y ella siempre lo veía con ojos de ahí va mi futuro esposo, aunque claro, en broma, o no tanto. Un día la sobrina fue cómplice de todo esto, decidió enviarle un mensaje por redes sociales al tío Jorge y de ahí surgió el amor. Según Daniela, él le respondió con un mensaje lleno de flores y dulzura y no pasó mucho tiempo antes de que la buscara para verse en persona. El flechazo definitivo llegó en un viaje a Portugal, en el que Jorge, siendo todo un caballero, planeó una escapada romántica a Sintra. Y aunque el castillo que querían visitar estaba cerrado por unos incendios, eso no detuvo al millonario. Con un plan B y hasta con un plan C en mente, se las ingenió para hacerle la gran propuesta en medio del castillo. Daniela, por supuesto, no podía creerlo y ahí mismo aceptó casarse con él. Esta parejita no se conforma con una sola boda. Primero se casarán por lo civil en Miami, pero la boda religiosa será en Medellín, la tierra natal de Jorge. Y la razón es bastante curiosa. Su mamá, que ya tiene 90 años y es bien católica, insiste en que la pareja vive en pecado. Daniela no se queda callada ante las críticas. En una de sus últimas declaraciones, dejó claro que le importa un pepino lo que piensen los demás. Pero claro, por más que lo niegue, la gente no deja de decir que está más enamorada del billete que del hombre. Y es que lo más jugoso de todo es como Jorge, antes de que las cosas se dieran con Daniela, ya había tenido su buena dosis de amor y desamores. El señor estuvo casado, tuvo dos hijos. Daniela, por su parte, estuvo casada por una década, tuvo una hija y luego estuvo con varias parejas. Aunque la historia parezca salida de un cuento de hadas, hay quienes no se la creen del todo. Que si el amor, que si el dinero, que si la diferencia de edad. Todo el mundo tiene algo que decir. Mientras tanto, Daniela sigue preparando su boda por todo lo alto, demostrando que a ella le importa muy poco lo que digan las malas lenguas, porque ella no es una niña de 20 y él no tiene 40 años. Así que pide que no sean tan exagerados. Daniela, ella sigue adelante, demostrando que cuando la dicha es buena, nunca es tarde para el amor.